¿Qué es la complejidad inherente? Además es complejo porque nos enfrentamos a escenarios, mayormente, que son muy cambiantes. Y son cambiantes porque, bueno, pueden pasar muchas cosas. Entre ellas que el cliente no tenga claros los requisitos, que eso es perfectamente válido. Puede no tenerlos claros porque tiene una idea de negocio y la quiere evolucionar. Puede ser que el negocio vaya cambiando en función de que lo vamos probando. ¿Y qué hacemos para evitar esto o para contrarrestar esto? Por ejemplo, metodologías ágiles, por ejemplo, en las que intentamos generar pequeños incrementos de software que sean potencialmente entregables, pero que funcionen. O sea, lo que se diría la expresión más chica que funcione bajo el agua. Y tratar de construir sobre eso. Bien, esto nos lleva a tener que utilizar técnicas. Hubo gente que vio este problema y pensó en técnicas para poder, nosotros como programadores, construir software que pueda enfrentar esos ciclos de cambio continuo. Por eso es que hoy les quiero hablar de Solid. ¿Cuál es la idea de la charla? La idea de la charla es hablarles de Solid con TypeScript. ¿Cómo podemos en JavaScript utilizar los patrones, los patrones, los principios Solid, gracias a que existe TypeScript? Vamos a ver que podríamos usarlo sin TypeScript, no completamente, pero podríamos igual. Y de hecho, vamos a ver que podemos usarlo en lenguajes que no sean TypeScript. Pero la idea es mostrar justamente y venderles un poco la idea de hay que usar TypeScript por un montón de motivos. Y uno de ellos es que nos va a ayudar mucho a construir software que tenga ciertas características que nos hacen falta en los casos en los que nos enfrentamos en el día a día la mayor parte de las veces. Sabemos que en el pasado se creía que se podía construir software de manera, no sé si alguien vivió la cascada, encerrarse a programar, hacer un diseño, perdón, requisitos diseño, programación y al final hacer el software. Bueno, eso se vio que no funcionaba en todos los casos y por eso tenemos agilidad. Así que la idea de hoy es hablarles de Solid desde el punto de vista de cómo nos ayuda para desarrollar software en este tipo de escenarios. Así que les agradezco que hayan venido, gracias a la gente que votó por la charla. Mi nombre es Leonardo Micheloni y la charla es acerca de Solid con TypeScript. Tenemos unos 40 minutos para hablar del tema y la idea es venderles un poco la idea de hay que usar TypeScript. Voy a contarles brevemente quién soy. Mi nombre es Leonardo, como les dije, ahí está mi handle de Twitter. Soy argentino, a pesar de que ni se me nota el acento. Trabajo en Tokio, acá en Madrid. Siempre estamos buscando gente que quiera sumarse a nuestro equipo. Soy Microsoft MVP, que es un reconocimiento a cierta colaboración en la comunidad. Y tengo YouTube, tengo un blog, Twitter, GitHub y hasta tengo un Meetup. Digamos que entre todo eso hago alguna cosa de esas una vez por semana. No todo. Algunas cosas una vez por semana. La charla de hoy cuenta como la cosa de la semana en este caso. Así que cualquier cosa que tengan duda o si quieren seguir hablando del tema o algún problema que tengan o algo específico, quieren hacer una charla o que los ayude con algo en particular de este tema o cualquier otro relacionado con las técnicas del software que ayudan al desarrollo ágil, ningún problema, me contactan y haré lo que pueda, lo que esté en mis manos para ayudarlos. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo? A mí me gusta siempre empezar todo, sobre todo las reuniones, sabiendo cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Para en todo caso me paro y me voy de la reunión. Pero la idea, ¿cuál es? Comprender que es solid, conocer los principios y, sobre todo, como dije, comprender para poder nosotros discernir si nos va a servir o no. No es decirles que es lo mejor ni lo peor. Es algo, ¿no? Así como los patrones son una solución probada a un problema que nos dan ventajas y nos aportan ciertas limitaciones, bueno, solid nos va a dar cosas y a veces nos va a limitar en otras. Pero la idea es que lo conozcamos, sepamos para qué sirve, cuál es el objetivo, y después discernir. Disclaimer. Todo lo que les voy a contar es mi opinión desde mi experiencia y totalmente sesgada por lo que a mí me ha pasado. Desarrollo hace más de 16, 17 años profesionalmente y antes de eso ya trabajaba en electrónica haciendo software de bajo nivel, pero como toda experiencia es sesgada a lo que me tocó vivir a mí. Así que, si digo algo que les parece que no es correcto o que es incompleto, estamos para aprender acá. No es que yo sepa porque estoy de este lado, sé el que sabe de todo, ni mucho menos. Entonces, primero vamos a contar un poco el escenario. Este escenario es bastante común en el día a día. Ahora, ¿está mal eso? Yo creo que no. A mí uno suele ser reticiente a los cambios, a veces suele ser reticiente a los cambios porque siente que le destruyen el mundo que uno había creado en su cabeza, pero los cambios son bienvenidos porque a veces, muchas veces el producto evoluciona y muchas veces es difícil transmitir lo que uno quiere con palabras o con documentación, entonces vuelvo a la agilidad. Lo que se hace es, vamos a entregar software funcionando en todas las situaciones para que el product owner o los stakeholders que estén interesados en software lo puedan probar y a partir de probarlo determinar que hay que hacer cambios. Pero bueno, el escenario es más o menos ese. O sea, uno después va más o menos aprendiendo el ejercicio de saber con quién trata cuál es ese interlocutor y saber cuántos de esos cambios al final se van a reflejar. Entonces, como dije antes, para ir rápido a la parte de Solid, se relaciona mucho Solid con la agilidad por eso, porque de hecho se pensó para este tipo de escenarios, para construir iterativamente o construir software de una manera evolutiva. No en cascada, si lo podremos usar, pero la idea es atacar los problemas que nos conlleva el desarrollar software en forma iterativa. Esa persona que está ahí, bueno, es Robert Martin. Es una persona que ha aportado mucho al software y ha reunido ciertos conceptos o ciertos principios que ya existían, aunque hay que ser justos, varios de ellos se les ocurrió a él, pero no todos. Y lo juntó. Y dice la... cuenta la historia que cuando él se le ocurrió... Solid es un acrónimo, ¿no? O sea, además de ser una cosa que nos preguntan en las entrevistas, es un acrónimo de los principios. La S, la O, la L, la I, la D son los nombres de los principios. Y la anécdota es que cuando él a un amigo le presentó Solid, los últimos dos estaban al revés. Era Soldi. Porque están ordenados por importancia. Es decir, lo mínimo que habría que hacer es la S. La I después, la D después, la L y la I es lo menos importante. Están al revés porque cuando se lo presentó un amigo le dijo está muy bien la idea, pero si das vuelta a estos dos, queda Solid, que tiene más punch. Y bueno, le hizo caso. Pero sepan que en realidad si están por importancia, los últimos dos están al revés. Y ahí dice que está pensado para la promoción de todos objetos. Esto es verdad. Voy a suponer que todos tienen una idea más o menos de promoción de todos objetos. Igual voy a tratar de hacer una mínima explicación de los conceptos mientras explico Solid. Pero están todos pensados generalmente en relación a jerarquía de objetos, interfaces, inyección de dependencias, inversión de control y esas cosas que tanto le gustan a la gente de objetos. Y como dije antes, por eso es que se relaciona con la agilidad, porque van a ver que están todos pensados para poder construir una cosa sobre otra, que es lo clásico que pasa. Uno empieza a construir y dice, bueno, lo hago más o menos y después llega un punto en que se nos cae en la cabeza lo que construimos porque lo hicimos demasiado menos. A veces digo que la experiencia es eso que nos permite decir, bueno, esto es lo peor que podría hacer para salir del paso y esto es lo mejor que podría hacer, que es súper complejo siguiendo todos los patrones del mundo. Bueno, la experiencia es saber, en función de lo que estoy haciendo ahora, el presupuesto que tengo, el tiempo, lo que sea, en dónde, qué tan bien lo hago. Porque no se puede hacer siempre todo del todo bien ni siempre del todo mal. Y lo digo a pesar de que esto esté quedando grabado. A veces hay que hacer lo que sea suficientemente bueno. Bien. Entonces, ¿qué persigue Solid? Y ya vamos a ir rápidamente al código. No lo dije, lo digo ahora. En mi cuenta de Twitter tengo posteado estos slides y el código de ejemplo que les voy a mostrar, que, créanlo o no, es un código de ejemplo que funciona. Y es un ejercicio que tomé de alguien que estaba hecho con el JavaScript clásico y lo hice con TypeScript y con Solid y quedó 10.000 veces más complejo y bastante más inentendible. Pero bueno, es para que se vea un poco también qué cosas nos da y qué cosas nos quita. Que tampoco es siempre aplicar todo porque va a pasar eso. Que a veces es algo que es como una lista. Hacemos con Solid y quedan 13 clases con inyecciones, con cosas y decir, bueno, no. Lo que busca Solid es eso. Escalabilidad. O sea, es decir, poder escalar. Cuando se dice que escala es, lo voy a poder ampliar sin que se rompa el código que existe. O sea, voy a poder agregarle cositas alrededor. Por ejemplo, Visual Studio Code tiene la posibilidad de agregar plugins, no para hacer cosas. Todo el mundo le pone plugins para todo. Por ejemplo, el plugin de Git es un plugin. Bien. Está hecho de tal forma que uno le puede inyectar plugins y Visual Studio Code es totalmente agnóstico del plugin. Él sabe que hay un plugin que respeta cierto contrato para hablar y cualquiera que respete ese contrato lo puede hacer. O sea, eso escala. Si no pudiera hacer eso, si tuviera que tener IF por cada plugin, no escalaría porque llega a un punto que es imposible. Ese concepto de escalabilidad. La otra rigidez, digamos que el código no se rompa. Lo contrario de la rigidez que sería que sea frágil. Todos sabemos lo que es el código frágil. Cuando uno está programando y dice, toco este bug y se rompe esto. Eso es frágil. Es como de cristal el código. Mantenibilidad, que es una palabra que no creo que exista en el castellano, pero básicamente que sea fácil de mantener. Es decir, si encuentro un bug, digo, va, es acá. Le modifico eso y sé exactamente dónde tengo que tocar. Y toco una partecita y sé que no tiene impacto en nada. Y es muy mantenible. Evolución, lo que dije antes. En un escenario ágil queremos poder evolucionar. Funcionalidad tras funcionalidad o sprint tras sprint. Y por último, reutilización. Es decir, y no hablo de, y acá voy a hacer otro comentario polémico, no hablo de reutilizar entre proyectos. Yo creo que el tema de reutilizar cosas entre proyectos está muy sobrevaluado. Es una discusión aparte. Pero dentro del mismo proyecto hay partes del código que podrían ser utilizarse más en un lugar. Aunque bueno, para mí a veces se exagera ese tema de reutilización. Me parece que está un poco exagerado. Pero repito, es mi opinión. Y por eso está dibujado al lado un ciclo ágil tipo Scrum. Como verán, el ciclo da vueltas y todo el tiempo entrego software funcionando. La siguiente iteración, tomo ese software funcionando le agrego funcionalidades y entrego software funcionando. Es decir, tengo que construir sobre lo que ya está. Y ya me estoy usando repetitivo a mí mismo, pero quiero que el concepto quede claro. Y entonces, acá viene la parte aburrida de la charla. Si pensaban que era la anterior, se equivocan, es esta la que viene ahora. Que es contarles qué son los principios SOLID. Como dije, es un acrónimo. Así que cuando les estoy con una entrevista que son los principios SOLID, lo primero que dicen es un acrónimo. Y tal vez se termine ahí la charla y zafan. Son los siguientes. El primero es la S, ¿no? El principio de responsabilidad única, Single Responsibility Principle. Ahora vamos a darlos en detalle. El segundo es Open Close Principle. Cada uno es con una letra. El tercero es Least Cops Substitution Principle, que ese va a ser el que seguramente más va a costar enganchar al vuelo ahí y comprender rápidamente. Interface Segregation. Ahora vamos a dar ejemplos de código. Así que no se desesperen. Y Dependency Inversion. Repito, los últimos dos están invertidos. En importancia y en aplicabilidad. Otra palabra que acabo de inventar. Entonces, dijimos que vamos a hablar de JavaScript. JavaScript está muy bien para hacer algunas cosas, ¿no? Simplemente cuando no sea un programa serio. Para todo lo demás, bueno, funciona. ¿Qué problemas tiene JavaScript? Uno de los problemas que tiene JavaScript es que, problema o característica, vamos a decirle, es que no es fuertemente tipado. Y van a ver que muchas veces usar lenguajes tipados, como el caso de TypeScript, nos da mucho feedback en tiempo de compilación. Y nos evita cometer muchos errores o tener problemas con igualación. Es lo clásico en JavaScript, ¿no? Pongo igual, igual y es undefined, pero vino nul. Nadie sabe por qué, cuál es la diferencia, pero el if no funcionó y se explotó todo en producción. Bueno, cosas. Entonces, un buen día. Este muchacho, que el nombre es bastante difícil de decir, de que no lo voy a decir, se llama Anders Algo, que trabaja en Microsoft, que es la misma persona que inventó Delphi y C Sharp. Y después, como estaba aburrido, también hizo TypeScript, porque le sobraba tiempo. Inventó TypeScript, que si lo ven es bastante parecido a C Sharp y a Delphi, o sea, seamos justos. Tampoco es un genio, un muchacho. Pero, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje. Y tiene algunas características interesantes. Primero, lo primero que quiero decir es que lo hizo Microsoft, pero fíjense lo que son las cosas, que está tan bien hecho, que Google, cuando iba a hacer la versión 2 de Angular, lo que sería la ruptura es entre Angular 1 y el Angular moderno, ¿no? Lo que era esos servicios a lo que es componentes, digamos. Estos los de Google son especiales. Entonces, habían dicho, vamos a hacerlo con lenguaje tipado, porque TypeScript, bueno, basta de hablar más de JavaScript. Hagamos un lenguaje tipado nuestro. Y se pusieron a escribir un lenguaje nuevo. Y después dijeron, pero está TypeScript, que la verdad que está bueno. De hecho, cuando se pusieron a hacer un lenguaje nuevo, dijeron, esto es parecido a TypeScript. Y lo hicieron en TypeScript. O sea, Angular está hecho en TypeScript. Para que se den una idea de lo bien hecho que está y de lo bueno que es, ¿no? ¿Y qué es TypeScript? Bueno, ustedes saben que el navegador interpreta JavaScript. O sea, estamos hablando de un browser, ¿no? O sea, podría ser extensible a cualquier cosa que ejecute un V8 o cualquier runtime de JavaScript. Evidentemente, no interpreta TypeScript. Pero TypeScript tiene un truco, que no es un lenguaje en sí, sino que es un lenguaje, pero se transpila. Es decir, yo escribo TypeScript y una vez que ejecuto la compilación o la transpilación, llamo al intérprete de TypeScript, genera JavaScript. Es decir, entonces lo pongo, después lo pongo en el navegador y el navegador dice, esto es JavaScript, la gloria misma, y lo interpreta. Es lo mismo que pasaría cuando uno escribe C y termina ejecutándose en lenguaje ensamblador, ¿no? Es lo mismo, lenguaje de máquina. Exactamente lo mismo. Entonces, TypeScript, por eso está dibujado así, es un super conjunto. Es decir, contiene a JavaScript. Y cuando yo contiene es que ustedes podrían en este momento ponerse a script TypeScript, agarran todos sus ficheros JS, les ponen TS al final y ya es TypeScript. Porque TypeScript es JavaScript más un montón de cosas. Es decir, si escriben JavaScript, están escribiendo TypeScript. Porque TypeScript es JavaScript y un montón de cosas más alrededor. De hecho, se puede cambiar la rigidez o qué tan estricto es con la validación de tipos, etcétera, etcétera. Todo eso se puede configurar. Entonces, podría empezar a escribir mi JavaScript, los convierto en TypeScript, empiezo a agregar mini cosas de TypeScript, de a poquito como para decir, bueno, voy a empezar a agregar, a usar tipos en los métodos, voy a empezar a usar generics, voy a empezar a usar cositas. Interesante. Genera JavaScript y lo que está buenísimo es que genera hasta Xmascript 3. Es decir, podría estar usando clases en principio y se generaría JavaScript que no soporta clases en principio. Cuando viene el código que se genera, van a decir, ¿qué pasó, no? Pero lo podrían hacer perfectamente. Entonces, ¿qué me permite esto? Saber que voy a escribir un código que va a estar tipificado, etcétera, etcétera, y le voy a poder ejecutar un navegador que tal vez no soporte Xmascript 6, que sí tiene clases y algunas cositas así un poquito más serias. Miembros estáticos tiene también, como dice ahí. Y ahora sí, vamos a empezar con los principios y esta es la parte aburrida. La parte anterior era la segunda más aburrida. Esta es la más aburrida. El principio de responsabilidad única y ahora vamos a ver código, se los prometo. Dice que una clase tiene que tener un solo motivo para cambiar. Es decir, si tengo código, código que hace cosas, que hace cosas, una clase debe tener un solo motivo para ser cambiado. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy haciendo mal eso? Bueno, lo clásico es tengo un montón de cambios que hacer en el código por bugs o por que estoy evolucionando el código y me doy cuenta que siempre toco la misma clase. Por esa clase pasa todo. Esa clase tiene demasiada responsabilidad. Es mejor tener muchas clases que hacen poco que una clase que hace mucho o un componente que hace mucho. Y esto, hay gente que va a decir, pero si al final tengo, no sé, 50 clases que hacen una cosita chiquita así y es imposible decir el código. Y yo les voy a decir, tenés razón, les voy a decir. Es verdad. Pero al final, la experiencia demuestra que cuanto menos hace cada clase o cada componente, más fácil es mantenerlo porque hay una responsabilidad única. Por ejemplo, un componente que calcula solamente el IVA de un artículo, le pasa el artículo y él sabe que en función del tipo que es tiene que calcular el IVA, es más mantenible que un componente Dios que hace todo. Porque el día que hay que cambiar el IVA, porque el gobierno lo baja, por ejemplo, hay que ir a tocar todo el código de toda la aplicación. Si hay un componente que se dedique solo a eso, esto parece obvio, pero bueno. Y como ven ahí, esa cortapluma que está ahí sería el ejemplo de algo que no es Single Responsibility Principle. Es algo que hace muchas cosas. Fíjense que esa cortaplumas está buenísima porque me puedo ir a cualquier lado, ¿no? Porque hace de todo. Le falta, le falta una escalera nomás y tiene de todo. Pero es un poco incómoda de llevar, ¿no? Esa es la idea. Esta foto la tomé del artículo original, ¿sí? Y este como verán está hecho por Robert Martin y Tom DeMarco. O sea, Robert Martin acá participó junto con otro muchacho que no tengo gusto. Y este es el ejemplo. Ahí está el ejercicio que hice. Probablemente algunas de ustedes lo conozcan. Es un ejercicio que básicamente toma un JSON. Es un GIF animado. Está muy bien. Y bueno, yo voy agregando ahí cantidad de elementos y acá me da el suma total. El CSS es de backender, por supuesto. Y nada, cuando lo chequeo, o sea, cuando lo selecciono se suma y se seleccionó todo, bueno, hace la suma. Y fíjense todas las clases que tuve que hacer para hacerlo. Yo hice el ejercicio de hacer este ejercicio sin TypeScript y sin Solid y era más o menos 30 líneas de código. ¿Sí? Bueno, agarraba el evento, bla, 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 bla. Y bueno, acá es bastante más, ¿no? Eso sí, es Solid. Tiene algunas ventajas. Por ejemplo, si se fijan acá abajo, tengo Recipe Data Retriever y tengo abajo dos implementaciones, una para traer la información de la receta remotamente y otra para tenerla hardcodeada para los tests. Y eso porque es Solid. Como lo puse en un componente y la responsabilidad de traer los datos, cambio el componente y los traigo de internet o los traigo hardcodeados por ahí y los uso en los tests. Pero bueno, para que sea una idea de... Tiene efectos colaterales esto, ¿no? Open Close Principle, el segundo. Open Close Principle dice más o menos esto. Mi código tiene que estar abierto para la extensibilidad. El ejemplo de Visual Studio Code está abierto para que yo pueda hacer plugins y cerrado a la modificación. Es decir, la parte que es mía de mi lógica de negocio no tengo que permitir que se toque por fuera. Yo no puedo tocar el comportamiento de Visual Studio Code en ciertos aspectos, pero puedo meterle plugins para agregarle funcionalidad. Es eso. Tan simple como eso. Ahí puse un motherboard que más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que no puedo tocar pero yo le puedo agregar partes. Tiene puntos de extensibilidad. Y ahí hay un código que es el código del mismo ejemplo que más o menos lo que hace es bueno, me permite agregar ingredientes por ahí y fíjense que la parte de abajo que sería mi lógica de negocio es la que calcula el total es privada. O sea, no se puede acceder de afuera. Ahora vamos a verlo en el código. No se agobió bien. Este es el poquito más difícil de comprender. LeastCopt substitution principle más o menos dice que en una jerarquía de clases es decir, tengo una clase padre y un par de clases hijas e imaginemos que en un método recibo un parámetro. Y ese parámetro le digo que es de la clase base porque quiero poder pasarle cualquier clase que implemente esa. Bueno, el código interno debería ser agnóstico si estoy pasando de la clase hija 1, 2, 3 o 4. Para él recibo clase base y son todas iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Ese ejemplo de las lámparas está bastante bien porque en principio voy a poner un portalámparas y digo, a mí no me interesa que lámparas enrosquen. Mientras respete la base que es el donde se enrosca. Claro, después hay gente que rompe el principio de sustitución del ISCOV y genera un montón de diferentes slots para las lámparas y se rompe todo. Entonces, es la idea de César en el código. Sería así que arriba tengo un constructor que me permite meter una dependencia. O sea, tengo una clase que le digo el data retriever, o sea, la clase que está, que tiene responsabilidad de obtener datos, dejo que me la inyecten, que me la pasen como parámetro. Y después la uso abajo. Abajo la uso, le digo a la clase esa que no sé quién es, es una clase base. No sé qué implementación me pasa. Le digo, dame los datos que los voy a usar. Ahora, en este caso estoy rompiendo el principio del ISCOV. ¿Por qué? Porque como soy malo haciendo abstracciones, mi clase remote devuelve una promesa y la otra no. Entonces tengo que poner un IF ahí. ¿Qué pasa con eso? Que si también tengo una excepción para otra implementación, voy a estar llenando de IFs si es type of, type of, type of, type of y eso no escala. Ahí está, se rompe la escalabilidad porque sería como si los plugins de Visual Studio Code cada vez que alguien hace un plugin hay que ir a hacer una versión de Visual Studio Code que diga, si el plugin que me enchufaron es tal, hay que hacer otra cosa. Así no escala. Más o menos así. Segregación de interfaces es, y ya lo estamos terminando, este es el menos importante como dije antes, es básicamente que cuando creo una interfase para definir un comportamiento, es decir, genero un contrato para que alguien genere una implementación, debería hacerlo lo más simple posible. Por ejemplo, ese conector que está ahí, ese adaptador que está ahí, imagínense que ustedes son marcianos que acaban de aterrizar y le dicen, esto es para conectarse a los 220 volts. Y ustedes lo miran y dicen, caramba, o sea, tengo que hacer, tengo que implementar todos esos pines. Eso no está segregado porque el objetivo de eso justamente es que yo pueda enchufar cualquiera, pero es un ejemplo de interfaz que no está segregada. Implementa tantas interfaces, tantos posibles adaptadores, que si yo lo miro sin conocimiento o si yo quiero generar algo para enchufarlo ahí y no tengo el conocimiento, tengo que implementar todas las patitas esas. Y si tuviese segregada sería única. Sería un solo conector. Y es esto, es el mismo ejemplo de antes. Mi data retriever, arriba es una interfaz, y recipe data retriever es una interfaz y le puse dos métodos. Retrieve, que es para que me den los datos y uno que es connect, porque yo sé que seguramente va a haber una implementación que tiene que conectarse a un servidor remoto. Ahora, cuando yo implemente esa interfaz, como está abajo, para uno que no va a internet, el método connect no lo voy a usar para nada. Entonces, la interfaz está mal segregada porque cualquiera que quiera implementarla tiene que estar escribiendo métodos que no usa. Está mal segregada. En este caso, lanzo una excepción, como tiene que ser. Y el último, que es inversion, dependency inversion, que es más fácil, es mejor depender de abstracciones que de implementaciones. Es decir, lo que yo hice, en lugar de depender de remote data retriever, una implementación particular, es mejor depender de uno genérico. Una abstracción para que cualquiera pueda, para que quien lo consume pueda pasarme cualquier implementación y yo dependa de algo que es abstracto. Ese es el ejemplo del libro, el ejemplo del artículo original, que más o menos lo que quiere decir es, hay un estándar que es una implementación concreta, perdón, es una abstracción que es el enchufe. Alguien definió un estándar que dice, bueno, el enchufe tiene dos patas y este ancho entre sí y demás. Eso es un estándar que está definido una abstracción. Es mucho mejor que depender de tener que ir indirectamente soldar los cables en la pared, que también es un poco más peligroso y yo sé de paso. Y bueno, el ejemplo es que vimos antes, o sea, estoy dependiendo de una abstracción en vez de una clase concreta. Entonces, ahora sí, vamos a ver el código. Bien, aguantaron 25 minutos sin bostezar. A toda velocidad. A ver. Este es el ejemplo. Esto funciona, hasta tiene test y todo, porque es para la charla. Y más o menos lo que yo hice es esto. Vieron que la aplicación es básicamente un JSON que lo voy a leer, que tiene una receta, tiene los ingredientes de la receta y tiene, bueno, como un dato general tiene la moneda, el currency y no me acuerdo qué más. Y después es un listado, una raíz de ingredientes. Lo que yo hice entonces es crear una clase que representa cada ingrediente. Entonces, estoy separando las responsabilidades, estoy creando una abstracción por cada cosita. ¿Qué hay interesante acá? Sí. Más grande. Voy a esconder esto. ¿Más grande? Ahora sí. Bien. ¿Qué tiene interesante esto? Y acá, este es un ejemplo hipersimple, ¿no? Simplemente lo que hice fue representar cada renglón de esa lista como una clase. ¿Qué tiene interesante? Esto parece una tontería porque es una implementación hipersimple. Que le agregué un método que sea total. ¿Por qué? Porque a mí me parece que era una buena idea que el ingrediente sea quien sabe cómo calcular el total propio. Si uno escribe el código procedural y empieza a hacer línea tras línea, uno pondría en algún lugar de todo el código, bueno, el total es sumar todos, bla, 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 acumularlos, ¿ven? Yo puse ahí el total de línea. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que el ingrediente sepa cuál es su costo total en función de características propias. Por ejemplo, en este caso es una multiplicación sencilla. Pero imagínense que es un ingrediente, quiero implementar un ingrediente que viene en cajas de A3 y si cuando compro cajas de A5 el precio no es lineal. Pero ese conocimiento de negocio, ¿dónde lo voy a poner? En mi caso lo quise poner el componente. O sea, que sea el componente quien sabe cómo calcula su propio total. Esa fue la idea y esa es una de las ideas de separar responsabilidades. Single responsibility principle. Que cada componente sepa hacer una sola cosa. Por ejemplo, agregué invoice acá. Que puede ser una idea mejor o peor se lo podemos discutir en algún momento. Que básicamente lo que hace el invoice es me representa el invoice representa todo lo que sea en la pantalla. Sería lo que me van a cobrar a mí. Vieron que la pantalla era un listado de ingredientes que los puedo seleccionar. Cada ingrediente calcula su total. Cada vez que lo selecciono sabe calcular su total. Ahora, me cobra además de todo lo que elegí el costo de envío en la factura. Entonces yo dije, bueno, para mí es una extracción extra. ¿Y qué cuál es? Otra responsabilidad que es calcular el total que me va a decorar con el envío. Y eso yo lo puse en el recipe. Me pareció que tenía que haber una factura que sepa calcular eso. Por ponerlo ahí la responsabilidad. Ahí hice otra vez. Separé responsabilidades y puse una responsabilidad concreta en un lugar concreto. Y fíjense lo que hago. Para calcular el total de la factura calculo, le pregunto a cada ingrediente ahí abajo cuál es su costo porque eso lo sabe él. Porque yo dije que el ingrediente sabe cómo calcularse a sí mismo. Y le sumo algo que yo sé que es el costo de envío. Y ahí calculo el total de la factura. Ahí tengo disgregado dos responsabilidades claramente. si yo mañana me dicen que aparte del shipping cost le cobro un impuesto lo que sea por importación lo puedo agarrar acá por ejemplo. Y los ingredientes no tienen por qué enterarse. Se entiende, ¿no? Bien. Acá arriba, bueno, esto lo que hago acá arriba es simplemente calculo el total de ítems seleccionados recorro todos los ítems que tiene la factura y me fijo aquellos que están seleccionados para saber cuántos pongo en el total. Y esa es otra otra abstracción. Y fíjense esto que esto es Open Coach Principle. La lógica de negocio que les mostré recién la que calcula el total de la factura que es una lógica de negocio sencilla pero es una lógica de negocios no importa que sea compleja que dice el total es lo que cuestan todos los ingredientes más el shipping cost. Eso está, es cerrado no lo puede tocar nadie es privado. Nadie puede tocar esa lógica. Ustedes imagínense que no van a estar tocando el código no se lo ven desde afuera. Ahora en el constructor lo que yo sí permito es que me digan cuál es el shipping cost. Me pasan una receta el recipe es la receta me pasan el shipping cost y yo como factura sé calcular a partir de eso el total. Entonces estoy cerrando mi lógica que es la que calcula el total la tengo cerrada pero estoy permitiendo que cualquier cosa que sea un recipe me lo pasen que tenga ingredientes y yo los sé usar. Estoy permitiendo que me inyecten cosas estoy abierto a la extensibilidad y estoy cerrado a la modificación. Open Close Principle. Vean la parte más entretenida que es esto esto es muy de backend ¿no? ¿qué es lo siguiente? Acá yo se los había anticipado antes pero esto más o menos funciona del siguiente modo este es un un service o sea ¿por qué? ¿qué es un service? porque cuando pensamos en abstracciones decimos un service que si acá se entiende que haya una receta que haya ingredientes que haya una factura pero que haya un service ¿qué es un service? Bueno cuando no sabemos dónde ponemos las cosas la ponemos en un service no. Hay un paso que es peculiar de esta aplicación que es cargar la factura a partir de algún lugar de un origen. Esa responsabilidad es una decisión de diseño mía la puse ahí ¿podría haber hecho que la factura sepa cargarse a sí misma? podría haberle puesto un método que sea que se cargue y ella sepa cómo hacerlo perfectamente lo podría haber hecho es una decisión de diseño ahora los puristas de pronunciación de todo objeto seguramente me dirán que es un mueble que no está del todo depurado pero es una decisión de diseño por eso hay una clase que se llama servicio ¿qué hace esta clase? no hace nada más que cargar facturas no hace nada más hay una clase de aplicación que le dice al servicio cargar la factura se la pasa perdón cargar la receta se la pasa la factura y después le pregunta total y lo muestra en la pantalla creo un servicio entonces otra vez fíjense que por el constructor estoy pasando un data retriever sé que me va a hacer la falta datos para cargar la receta no sé cómo obtenerlos pero me voy a apoyar en un componente una dependencia y voy a permitir y voy a permitir que me la inyecten por el constructor ¿por qué por el constructor? por el constructor porque como yo dependo totalmente de esa clase para obtener los datos si bien esta clase sabe cómo después mapearlos o cómo cargar la receta a partir de los datos los pongo en el constructor porque no tengo sentido de existir como servicio si no tengo ese data retriever porque no voy a poder hacer nada entonces ¿qué hago? lo pongo en el constructor entonces cualquiera que haga new service se va a ir obligado a pasar mi distancia del data retriever por eso puse en el constructor hay gente que los pone en propiedades bueno edición de diseño y el método más importante que es el load 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 recipe que carga la receta ahí estoy rompiendo el principio de sustitución del list code ¿por qué? porque como dije me estoy apoyando en abstracción o sea estoy usando el principio de inversión de dependencias es mejor depender de una abstracción que de una implementación me apoyo en data retriever que es una clase abstracta que no sé qué es que se puede implementar de diferentes maneras sin embargo cuando la voy a consumir en el método load recipe tengo que poner un if ahí porque mi abstracción está tan mal hecha que tengo que considerar si es del tipo si es instance of instance of remote recipe data retriever para hacer una cosa y si no es hago otra porque esta me llame de abstracción no sé lo hice mal habría que refinar eso porque eso es romper list code por lo mismo que dije antes si ese if es condicional al tipo que me terminan pasando concreto cada vez que haría un tipo concreto porque tiene que haber un if y eso no escala el código no es escalable que es una de las cosas a las que apunta solid lo estoy rompiendo estoy rompiendo el list code como dice bien claramente ahí y por último map data es un mapeo nada más no tiene nada de todo el mundo lo último que tengo acá es una clase aplicación que acá está es interesante lo que está hecho acá es muy feo además de interesante pero fíjense lo que lo que da acá así a grandes rasgos viéndolo así muy por arriba lo que puse acá fue la responsabilidad de mapear todos los eventos que ocurren en el browser me estoy haciendo un montón de selectores ahí para capturar cosas y después cuando hay actualizaciones de datos lo que hago es actualizar la interfaz ahí la estoy cargando al principio y acá abajo estoy actualizando los valores cuando en cualquier fila de ingredientes hay un cambio lo que hago es llamar cargar a los objetos y decirles que me den los valores actuales y los vuelvo a renderizar entonces separé la responsabilidad de controlar lo que pasa en la UI en este caso un browser en una clase que le llamé aplicación me parece app otra vez separé responsabilidad como ven es mucho más común ver single responsibility principle que ver dependency inversion principle porque es mucho más normal que uno empiece separando responsabilidades en cosas más pequeñas están ordenados digamos de una manera lógica los principios ¿qué más? lo bueno de esto que es que al haber separado la responsabilidad de poder capturar los eventos de la interfaz y renderizar los resultados en esta clase de aplicación yo podría prescindir la clase de aplicación agarrar el resto del código y que no ejecute un browser que ejecute en cualquier lado de hecho tengo test unitarios que simplemente lo que hacen es están por acá probar cosas por ejemplo acá cosas en este caso como el ingrediente es un componente que tiene una sola responsabilidad y lo puedo ejecutar porque no dependo ni del navegador ni de nada porque separe todas responsabilidades en otro lado lo puedo ejecutar y probarlo solo sé que el ingrediente tiene que saber calcular el total así si mañana cambia la regla de negocio de cómo se calcula el total cambio el ingrediente cambio el test y el resto de la aplicación no se entera y sigue funcionando de maravilla como funciona hoy y lo mismo con los demás por ejemplo la receta le cargo ingredientes a la receta y le digo que me calcula el total yo sé que la receta es una lógica de negocio que el total que da es el del ingrediente más el el shipping cost el costo de envío entonces ahí hago un test y la receta no sabe ni de servicio ni de HTML ni de nada está totalmente aislada porque la responsabilidad está bien separada y así somos si no somos felices con esto no sé qué más queremos ¿no? bien este código como les dije está lo tengo en Twitter tengo un tweet donde está el código y la presentación el código funciona lo único que voy a hacer acá a ver lo voy a hacer y no va a funcionar por supuesto si hago compila en watch mode bien no tiene errores excelente y de hecho puede ser en EPM test y funciona y también lo puedo ejecutar en el navegador y también funciona eso es una maravilla pensamientos finales lo que me gusta decir a mí siempre en estos casos es es muy importante como programadores conocer este tipo de conceptos si bien no los apliquemos todo el tiempo pero esto no es ahora voy a empezar a aplicar solid mañana agarro el código y lo hago solid es estoy programando y me voy dando cuenta que caramba estoy rompiendo el e-scope o que sería mejor inyectar esto o que estoy dependiendo de una clase concreta en vez de una abstracción o sea de a poquito ir incorporándolo hay muchas cosas muchas otras cosas al revés que está bueno saber también como como si fuese la caja de herramientas de un desarrollador de hoy en día mi opinión otra vez que son Kiss Shagny Dry y Clean Code que son todos conceptos que van de la mano de la agilidad que es básicamente no repetir el código no hacer cosas más complicadas que las que requiere el escenario actual es decir mantenerlo simple y Shagny es You ain't gonna need it o sea no implementar cosas que van a hacer para el futuro el clásico estoy haciendo esto y digo ya que esto voy a hacer porque seguramente el sprint que viene voy a hacer esto eso nunca termina bien y Clean Code bueno Clean Code que es súper extenso Robert Martin también tiene libros sobre Clean Code uno que se llama Clean Code otro que se llama The Clean Coder que son muy interesantes un poco volados pero son interesantes y lo último que quiero mencionar es lo puedo usar siempre lo que dije antes esto es empezar a programar tenerlo presente y empezar a darse cuenta que uno está haciendo tal o cual cosa bien o mal pero detectarlo no es a partir de ahora solamente hago esto prendo dos inciensos y solamente programo no no los extremos nunca son buenos tenemos que ser muy buenos para usarlo no al final o sea muchas cosas probablemente las usen sin darse cuenta y se puede trasladar a todos sí de hecho hay muchas cosas que no hace falta que sea TypeScript seguramente el principio de responsabilidad única lo podemos hacer en cualquier lenguaje evidentemente hay algunos que son muy de objetos como por ejemplo LISCOP que si no hay una jerarquía de clases no tiene mucho sentido pero se pueden encontrar señores similares si trabajan con componentes o cosas por el estilo ok y esos son unos cositos de X que me gustaron mucho siempre nada más algunas preguntas preguntas nadie tiene preguntas se entendió todo no se entendió nada eso son el yin y el yang bueno cualquier cosa que que quieran pregunta que quieran hacerme si no me preguntan que voy a estar por acá y repito está la la presentación en mi twitter y el código si quieren investigarlo y sinceramente si tienen alguna duda miran el código y dicen esto no lo entiendo me contactan y sin ningún problema lo miramos que la idea es que esto sirva y se vayan de acá con algo y nada más gracias por por escuchar tan pacientemente aplausos 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 aplausos